A diferencia de otros años, el Ayuntamiento de Huelva ha presentado a principios de enero las cuentas de los presupuestos para el ejercicio anual. En total serán 196 millones de euros donde se favorecerá la inversión y se aboga por una mejor recaudación suprimiendo el gasto superfluo. Desde el consistorio se muestran satisfechos en esta elaboración de presupuestos y recalcan la complejidad de los mismos por el aviso del Ministerio a reducir el 15% de las partidas o subir impuestos. El próximo 15 de enero se llevarán a pleno. Es un presupuesto en el que se favorece muchísimo la inversión en nuevos proyectos y eso nos ayuda para poder tirar para adelante, por supuesto, con una mejor recaudación y hacer las cosas de la mejor forma posible. Pero no subimos los impuestos, que eso era lo que queríamos. Se despide el espíritu que define a estos presupuestos. Lo social, fundamentalmente, es en la partida en la que suben los presupuestos, sube concretamente un 38%. El área de servicios sociales creemos que es la más importante de este presupuesto. Son unos presupuestos muy sociales. Lo que se destina para dicha área son 19,4 millones de euros. El presupuesto sube más de un 25% el presupuesto, a lo que habría que añadir también una partida de origen extrapresupuestario, que es la construcción del centro de transeúntes o el nuevo albergue. Por lo que si sumamos esa partida, que no es tan presupuesto, pero que también se va a ejecutar, ya hay financiación obtenida para la ejecución de ese proyecto, pues lo que se destinará a este área será un total aproximado de 24 millones de euros. Además, el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Paco Muñoz, ha ido desglosando de manera general cada partida en diferentes áreas, haciendo mención a los servicios públicos o áreas como turismo, salud y deportes, así como la partida más alta referente a la plantilla funcionarial. La plantilla funcionarial a nivel económico, que ha habido un incremento de costes y también el incremento sustancial importante de las plantillas del ayuntamiento, especialmente en bomberos y en policía local. Por lo tanto, hay un incremento y pasa esa partida de 57.808.000 a más de 64 millones de euros. Es la partida más importante de todo el presupuesto. En turismo, salud y consumo, pues el presupuesto es de 8,5 millones de euros. Sube un 22% respecto al de 2023. Y el incremento permitirá desarrollar planes de promoción turística y afrontar la tan demandada y necesaria reforma del edificio central de la Casa Colón, que se iniciará en breve. Para la alcaldesa, con el trabajo y el esfuerzo tanto de ella como de su equipo, han logrado presentar un presupuesto social real y que responde a las necesidades de los ciudadanos de Huelva.